Esta planta mejor conocida como lengua de suegra en la medicina tradicional ha sido muy utilizada para la preparación de fibras y las hojas se utilizaban para vendajes de heridas. La eficiencia de las hojas de estas plantas está relacionada con el tratamiento del dolor de oídos, la fanigitis, la comisión de la piel y enfermedades urinarias como un analgésico y antipirético. Esta planta es más recomendable para el uso en el interior del hogar ya que tiene un alto potencial de limpieza del aire mayor que cualquier otra planta en el interior.